Yo estaba en el camino de Belén, yo estaba en el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy a el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy a el camino de Belén Es un perito mañanero que ilumina mi sendero Es un perito mañanero que ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Con mi cuajito y cantando, mi burrito barretando Mi cuajo y cantando, mi burrito barretando Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Si me ven, si me ven, voy al camino de Belén Tukiduki, 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 tukiduka, acúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tukiduki, 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 acúrate mi burrito como sabe dar Jesús.